Buenas noches. Muchísimas gracias por llamar a Parmen VIP, Buenos Aires. ¿Y qué me haces de pagamento, Vete? Solamente efectivo, señor. Sí, sí. Aceptamos euros y dólares cara grande. No es buena la cara piccola. ¿Capito? Bienvenute. Gracias. ¿Qué tal el vuelo? Bellísima, ¿no? Sí, sí. ¡Bien! Con un poquito de carpa. ¿Ves acá? Toma. Dale. Perfecto. Me enteré que se mudó otro edificio y una figurita nueva. ¿Usted no tiene una fundación solidaria? La fundación Ayudando, sí. ¡Qué lindo! Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel. Lo que me sorprende es el valor de las expensas. ¿Qué hija de puta esta mina? ¿Por qué no se va a tejer frazada con los collas? Le traje tortita en mi cumpleaños. Anda a la concha de tu madre. ¿Está enojado? ¿Qué pedazo de hijo de mil puta que sos encima de me gastar después de lo que me hiciste? Si se acuerda, me devuelve el tupper. Si no se acuerda, está todo bien. Adiós. ¿De verdad crees que tenés el poder de extorsionarme a mí? Bajá de acá. ¡No, Eva! Yo sé perfectamente que sos un tipo oscuro y peligroso. Con Eliseo no se jode, hijos de puta.